Chamba, 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 chamba No quiero chambiar Mi mamá me mandó a chambiar Y yo no quiero chambiar hoy Pero qué pasa si lo hago mal Porque yo no sé chambiar Yo soy muy joven, tengo ocho años Y yo no sé chambiar Solo sé jugar con los juguetes Y grabar videos, pero no chambiar Ayúdame mamá Todo no lo haré solo Tengo que ganar dinero Y eso yo ya lo sé Tengo que chambiar Si no lo hago Yo me voy a morir de el hambre Porque voy a hacer cumbre Tengo que chambiar, no sé cómo chambiar Yo no puedo chambiar, viar, 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 viar Yo no sé qué chambiar, yo no sé qué chambiar Y si me mato, yo morré Yo no quiero chambiar, yo no quiero chambiar Yo no quiero chambiar, pero moriré Pero qué pasa si chambio por lo menos por una vez Es que yo no quiero chambiar Soy muy joven para chambiar Y a mí no me manda Yo controlo mi vida Pero yo no quiero chambiar Y no importa aunque me muera De esta vez porque seré un pobre Pero yo no quiero chambiar Ayúdame, 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 me, 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 me Ayúdame, ayúdame, ayúdame Porque yo no quiero chambiar Yo no quiero chambiar Yo no quiero chambiar, viar, 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 viar Yo no quiero chambiar, yo no quiero chambiar Y si tú me mandas te mataré Mucha chamba Mucha chamba